Kevin, importante triunfo y se te da la oportunidad de anotar Si, si, la verdad que es un triunfo muy importante Gracias a Dios pues me pude anotar, sabemos que es mi primer partido que vengo Después del torneo pasado, por ahí no tuvieron unas lesiones al principio Que me tuvieron alejado, pero gracias a Dios contento Contento porque voy de a poco y contento con el resultado Sabiendo que aún nos falta un partido más muy importante en casa Puedes decir que sales en los momentos importantes Porque hoy pues a pesar de que se comienza ganando Pues se complica el partido en el lapso del segundo tiempo Pero gracias a la ayuda de tus compañeros y tu gol que pues ayuda a sacar el triunfo Si, creo que como he repetido antes que hay un gran grupo, hay una gran competencia Y creo que eso nos permite siempre estar al 100, siempre estar preparado Independientemente de quien juegue, sabemos que lo que estamos afuera esperando una oportunidad También tenemos que trabajar el doble y creo que ahí se nota la diferencia Independientemente de quien entre, quien salga, creo que el equipo siempre se mantiene ahí Y a veces siempre hasta más